Música Muere lentamente, muere un querer Amanece un nuevo día y estando irresentido de tu proceder Como a cerca del árbol que cae en el verano Humillada por la vida se ve robar Igual no le he quedado yo Ganando solo con mi cantar Igual no le he quedado yo Rodando solo con mi cantar El alto de la montaña Solo hay silencio y el viento es fresco Hijo de tiempo, de lluvia La nube besa en la punta y cerro Humores de melodía Solo se escucha de este romance Limpio como es la nevada Brillante como la luz del día Y así fue mi querer Pero tú no le diste valor Todavía no sabes comprender Lo que vale un amor Y si quieres volver No, por Dios Solo ruido y mañana Y es mejor que te vayas muy lejos de mí Yo tengo nueva ilusión ¡Abajo de la espliella! ¡Abajo de la espliella! ¡Abajo de la espliella! Ya no volveré a cantar para ti Porque estoy en este engañado ¡Abajo de comportamiento que me has dado a mí! Ya no miré a tus ojos ¡Abajo de la espliella! La nube besa en la punta y cerro Hay rumores de melodía Solo se escucha de este romance Limpio como es la nevada Brillante como la luz del día Y así fue mi querer Pero tú no le diste valor Todavía no sabes comprender Lo que vale un amor Y si quieres volver No, por Dios Solo ruido y mañana Y es mejor que te vayas muy lejos de mí Yo tengo nueva ilusión ¡Abajo de la espliella! ¡Aplausos, Vitor! ¡Aplausos, Vitor!